Arriba a todos Primicia sigue, primicia, 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 primicia Con cariño y amor desde mi corazoncito Esperando que te guste Sentimiento hecho canción Otra inspiración, composición, letra y música De la única y auténtica reina internacional celera Y son alabado Y dice Esta noche me emborracho Quiero beber una cerveza Esta noche me pierdo Para olvidarme de ti Cantemos todos Qué culpa tengo yo De verte querido Qué culpa tengo yo Tanto te esperé Es por eso me emborracho Para dejar de quererte Y por eso me emborracho Para olvidarme de ti Arriba los vasos, los vasos, arriba, salud, salud, mi amor Así borrachito te olvidaré Ay amorcito La culpa no tengo yo La culpa es quien esté mi tonto corazón De enamorarse perdidamente de ti mujer Con la mano subida Con la mano subida Con la mano subida Con la mano subida Vamos Y por eso me borracho, para dejar de quererte, y por eso me borracho, para olvidarme de ti. ¡Y la mamá! ¡Salud! Borrachita al amanecer, borrachita al atardecer, borrachita al anochecer, por tu culpa maldita. ¡¿Cómo te dijo? Borrachita al amanecer, borrachita al atardecer, borrachita al anochecer, por tu culpa maldita, amor. Si borrachita te olvidaré, ¿qué voy a hacer? ¡No vamos, Gisela, no vamos! A la verdad, tarta centro, soy oriente de mi querido Perú. Llegó, llegó nuestra amiga de todo el Perú. Gracias, hermanos, que Dios papalito nos bendiga. Toda la vida yo soy de ti para ti. Nueve años, todo voy a hacer gracias a ti. Toda la vida para ti soy. Llegó, llegó nuestra amiga, cantando, cantando, bailando, para ti soy. Gracias, amigo de San Juan de Uribanche. Norte, centro, sur y oriente de mi querido Perú. Gracias, mamacitas lindas. A ti, papacito, gracias. ¡Llegó la mano arriba! ¡Llegó la mano arriba! Las manitos arriba, las manitos arriba. ¡Eh! 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 ¡Eso! Muevete, muévete, 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 muévete. Para la gente linda de todo el Perú, ¿dónde están los hinchos de Gisela? Las manos arriba, hey, hey Las manos arriba, hey, hey Susantito, Rojasalud Verónica, Díaz, Ravín, Gisbert, Ponto, Salud ¿Dónde están las mujeres? Levante las manos arriba ¿Dónde están las mujeres? ¿Y quiénes son las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Y quiénes son las mujeres? Chicas, un brito ¡Hala! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hala! Pegadito, compadre, pegadito Baila, 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 sí Goza, 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 sí Muchísimas gracias por estar con nosotros Gracias por asistir A los nueve años de vida artística De la única y auténtica Reina Internacional Chonera ¡Gisela Lavado!